hola que tal amigos estamos aquí nuevo vídeo estamos jugando Geometry Dash me lo han pedido como anteriormente también me han pedido que juegue Ark su rival o algo así pero mi computadora no lo llega a soportar estoy pensando en comprarme una nueva y les tengo una noticia que soy ya painer de youtube ya va bueno mi canal ya va a empezar creciendo más del esperado con su apoyo y su dedicación que ustedes me van a tener yo aquí voy a estar dando muchas muchas risas muchas diversiones entre otras cosas más bueno aquí podemos ver que tiene una carrita rara aquí podemos modificar nuestro monito aquí podemos tener el cuadrado normal serio y cuadrado o sea uno sube su cara y otro lo baja jaja que raro bueno aquí podemos tener los colores que estos los vamos a ir desbloqueando según el nivel bueno vamos a probar con el primer nivel ya nada más lo jugué un ratito para ver cómo estaba y no se ve tan difícil brinca nada más lo único que es ir es brincando no caer como en las de esas espinitas porque te mata otra vez bueno amigos ya estamos más adelantados si es algo difícil hablar y poner atención al juego como que es una habilidad más difícil para mí se me hace muy difícil a la naves y está jaja güey 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 bueno este juego me lo ha me lo pusieron en mi facebook que lo jugará claro que si lo vamos a jugar aquí aquí todos ustedes juegos que me digan por dios vieron eso este todos los juegos que ustedes me digan y que mi computadora lo soporte claro que si lo vamos a jugar así 78% bueno ya llegamos en la parte donde perdemos esperemos no perder chuchito ayúdanos así nos ayudo chuchito Vamos, ya casi Acabamos el juego, supongo Porque es lo rojo Me da a entender eso, que ya va a terminar el juego Y que ya viene la parte más difícil ¡Boh! ¡83%! Después de cajetearla una tras otra vez ¡Spinit! ¡Cómo dio las tres espinas, maldita sea! ¡Uy! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Se los dije! Ya después de un tremendo cajeterio Ok, amigos, ya estamos otra vez En la parte más difícil Que mi Nemesis va a hacer las tres espinas No sé por qué ¡La pasé! ¡Vamos! ¿Qué onda con eso? Yo pensé que ya lo había pasado Vamos Vamos, tranquilo ¡No! ¡La cajeteé! La siguió cajeteando como siempre Bueno, otra vez ya llegamos hasta el final Esperamos no cajetearla otra vez Vamos, tenemos que concentrarnos Porque ya es la última parte Bueno, esto sería todo Porque me costó mucho terminar el nivel Y apenas me dieron una estrella Después de... ¿Cuánto tiempo después de tantos fracasos? 32 intentos 1152 puntos Tiempo total 20 minutos con 57 Bueno, espero que les haya gustado Y esto dice... ¡Chao! Si es la primera vez que ves uno de mis videos y te gustó Suscríbete y comenta y comparte Y esto dice... ¡Chao!